¡Qué pienso guachán! De tradicional chacteo, corazón guachano, representados todos. Estamos en el distrito del Mantaro, en la provincia de Hawái. Bueno, pues nos estamos dirigiendo al barrio Huacho. El día de hoy es el gran concurso de los carnavales 2024, donde participarán los cuatro sectores que tiene este barrio. Nos espera pues un día maravilloso, pues veremos sus costumbres, tanto del baile del carnaval, como la parada del monte, el fuego de los carnavales, como la presentación del gran chacteo, mostrando, por supuesto, sus platos típicos. Todo esto con la presencia de jurados de renombre para este gran evento. Hoy es la octava comenzada de los carnavales, ¿no? En honor a la Cruz de Espinas, que tenemos ahí en el barrio. Y cada sector, son cuatro sectores, que van a hacer el concurso, ¿no? Tanto de baile, presentación, puntualidad, vestimenta, cosas así. Ok, muy amable, gracias por su visita. Gracias, gracias. Hoy, 16 de febrero, ¿no? El concurso de parada del monte, con todos los costumbres del cuerno, del barrio, para un concurso entre sectores, que como está en cuatro sectores. Guacho, del barrio Guacho, fabuloso. Los fabulosos del barrio Guacho. Bueno, ya hay el preparativo para el concurso del día de hoy. Sí, sí, ya están listando, ahorita viene toda la mancha para poder, este, armar nuestros árboles. Organizarse, ¿no? Bueno, qué bien, pues, ¿no? Lo más importante es la confraternidad, ¿no? La sala es muy bonita y mantener, sobre todo, la tradición, ¿no? El barrio Guacho es uno de los barrios más importantes del distrito del Mantaro. Por nuestra cuadra, los elegantes siempre serán primeros. ¡Ki-Ni! ¡Bravo! ¡Ki-Ni! ¡Bravo! ¡Ki-Ni! ¡Bravo! 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 Corazón Guachano. Corazón Guachano. ¿Qué sector estamos? Sector Cuna de Emprendedores. Ahí está. Hoy ganan, ¿no? Por supuesto. Hoy día ganamos. Hoy ganamos. Sí, o sí. ¡Ay, ay, ay! Hola, amiguito. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? A ver, ¿en qué sector estamos aquí? Corazón Guachano. Corazón Guachano. Mire, queridos amigos, estamos aquí, pues, en el barrio Guacho. ¿Cómo están? Buenos días. A ver, amigas, ¿están alegres? Ahí está Corazón Guachano. Buenos días. Buenos días. ¿Ya están listas? Ya está, Guachano. Muy bien, para ganar, por supuesto. Obviamente. ¿Estamos con qué sector? Los Fabulosos. Los Fabulosos. Los campeones. Ahí está, los Fabulosos. Vamos con el tri. ¡Fabulosos! Bro, estamos guachos. Siempre lo primero, tú sabes. Los elegantes. Los elegantes. No quiero decirte nada, porque pienso alejarme. No quiero decirte nada, porque pienso alejarme. No quiero decirte nada, porque pienso alejarme. ¡Bravo! ¿S obra, ch мира? ¡Infrá! 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 ¡VángLab haño! ¡W Christmas! ¡Nos vemos! ¡Buenos vemos! Estáis aquí. ¡Arghh! ¡Eh! C милли активas. ¿LojonkranUrm bello? ¡Y Fabuloso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Los aplausos a las almas! ¡Gracias por ver el video! 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 No te puedo decir de nada, porque pienso alejarte. Si te dejo que hay viento, no te haces a crecer, no te haces a crecer, no te haces a crecer. No te puedo decir de nada, porque no te haces a crecer, no te haces a crecer, no te haces a crecer. Si te dejo que hay viento, no te haces a crecer, no te haces a crecer. No te puedo decir de nada, porque no te haces a crecer, no te haces a crecer, no te haces a crecer, no te haces a crecer. No te puedo decir de nada, porque no te haces a crecer, no te haces a crecer. A continuación viene el tradicional adorno de amonte. Los fabulosos han hecho su ingreso con sus dos montes. Los fabulosos han hecho su ingreso con sus dos montes. Los fabulosos han hecho su ingreso con sus dos montes. Los fabulosos han hecho su ingreso con su ingreso y pul uses de rojo. El cuarto sector, sector cuna de Emprendedobres. Nuestros amigos de Milito B, bienvenidos. Nuestros amigos de Milito B, bienvenidos. Nuestros amigos de Milito B, bienvenidos. Nuestros amigos de Milito B. Nuestros amigos de Milito B, bienvenidos. 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 Nuestros amigos de Milito B. de carnavales 2024 del barrio Huacho. La verificación de tradicional chacteo. Estamos, nos encontramos en la carpa del sector Corazón Huachano. Ellos en este momento van a exponer sus platos, sus bondades de cada plato. En ese sentido, tenemos los alimentos, el ñuyo, el abacurto, la cancha, el patachi y antes también se utilizaba el chalqui. El chalqui quizás no lo hemos utilizado, pero sí. Tenemos acá la carne de res con la panza de vaca y acá el queso con el queso amarillo un poco picante. La panza de vaca y acá el queso amarillo un poco picante. Damas y caballeros, señoras y señores, estamos en la carpa del sector Corazón Huachano. En estos momentos están exponiendo todos los platos típicos que han preparado para esta oportunidad. Muchísimas gracias, felicitaciones a cada uno de ustedes. Hicieron bonito la parada de moda de la traída. Les felicito por esa organización y que siga eso, esa costumbre, esa familiaridad, esa hermandad de barrio, de cuana. Y qué bueno, qué bonito. Es una condición muy buena, ¿no? La margen es. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Damos la bienvenida a los magistrados de la cultura! Nos han dejado esta locura y esta riqueza gastronómica que hoy en día tenemos la fecha de la cocina. Vamos a iniciar. Por ahí yo voy a invitar a la vecina para que puedan un adelanto y vayan presentando de qué consiste esta hermosa presentación, la famosa Sancha. Tenemos Sancha, costada de Tiesto, después tenemos la papa blanca o llamada la mismo Tombo, o también el nombre tiene otros músicos. Nosotros somos la cultura de su presidencia y nosotros nos dedicamos a la presidencia de Chocos. Necesitamos una vida por aceptar elegantes de Cuacho. ¡Jijí! ¡Bravo! ¡Jijí! ¡Bravo! ¡Jijí! ¡Bravo! ¡Gracias! Tienen un Rei de Chocos aquí. A todos los invitados están participando y me permitían asistir. En primer lugar, quiero agradecí primero a la mamacacha. Si podrían bajar el pago, échalo. Muchísimas gracias. Acá está la cojada, el queso, el choclo, la ganchita, la pasta, los derivados en queso. Y ahora tenemos los frutos, acá tenemos las guindas, tenemos las guindas y los tumbos. Estas son las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos andinos. Esta vez estamos en el barrio Huacho, el distrito del Mantaro, con las cámaras de Milito B, transmitiendo el gran concurso del Carnaval 2024 para todo el Perú y el mundo. Noten que la municipalidad haga un trato que esto sea patrimonio cultural por un centro de la provincia del Paúl. Esto. Señora Calde. En cambio, esta tradición viviría, que lo hagan en concurso, o gestionar, que sea por lo menos patrimonio cultural de la provincia del Paúl. ¡Aplausos para los fabulosos! ¡Fabulosos! 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 ¡Saludando al Cariobacho siempre, siempre Fabulosos Hablan paso, habla paso, Directora y Uufornosos ¡Habran paso! ¡Habran paso! ¡Aquí viene el maravilloso! ¡Saludando! 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 Buenas tardes, con los curados, con la Junta Electiva del Barrio Huacho. El día de hoy, nosotros emocionados y entusiastos en la participación de un concurso de sectores. El día de hoy, cuna de emprendedores, nos muestra un chateo que es típico y común de nuestra comunidad de Paraníxu Tralmantá. Ustedes lo sabemos porque el fumo es el que representa a la Cruz de Espíritas. Nuestra cuna es típico que es el que está en el fútbol. Acá tenemos vallidades de productos que nosotros producimos de fiestas comunitarias, como es la papa, la papa los chamos, los chamos, nuestros padres, abuelos, tomábamos ganchas en tierra. En el jardín tenemos semillas, perfil, igualmente. El fiesteo colorado lo hemos hecho con aquí panca. La jora blanca, la jora negra. Entonces aquí producimos el maíz cuando se siembra aquí, sacamos el maíz de la jora blanca, la jora negra. Con un poco de semilla, que es la semilla de trigo. Y tenemos el abasto. Tenemos los palmititos de harina de trigo. La harina de trigo, nosotros acá sembramos trigo, en nuestras quebradas. Tenemos el rigo, los blocos, los chamos, llevamos el molino y obtenemos los huecos. El aceite, solamente con el abasto, los huecos cuidados. Tenemos las papas blancas, los congos. Tres, sublas, fortuna, emprendedores. ¡Ey! 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 Estamos en el barrio Huacho del Distrito del Mataro, aquí en la provincia de Jaoja, siendo pues testigos de este gran concurso del Carnaval 2024. Y bueno, desde la mañana se pudo ver la presentación de los diversos sectores, realizando pues en primer lugar el plantado del monte, el adorno, el juego de los carnavales y finalmente la parada del monte. Más adelante pudimos ver pues la presentación del gran shakteo, mostrándonos por supuesto sus platos típicos de esta costumbre ancestral. Música 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 Señor Alcalde, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿A qué obedece esta linda fiesta aquí en el barrio Huacho? Bueno, los carnavales de mi tierra, conservando nuestras costumbres y dándole a la vida una oportunidad de ser alegre. Por eso, los carnavales de mi pueblo. Bueno, es un concurso de los sectores, pero más que un concurso es confraternidad. Nosotros acá, como del barrio Huacho, nos queremos y estamos deseosos de confraternizar y pasar un día hermoso, lleno de alegría, lleno de serpentinas, globos y árboles. Música Señoras y señores, vamos a acelerar otros grandes aplausos. Música 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 ¿Dónde está la barra Corazón Huachano? Música Ahora sí, vamos con el siguiente sector. Música Los señores jurados calificadores. Música 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 Encabezado con los padrinos. Música Buenas tardes, ¿cómo están? Bien representados todos. Música Estas carnavalescas aquí en el barrio Huacho, en el distrito de El Mantaro. Claro que sí, como todos los años siempre me presentes en el barrio Huacho. Así es, tenemos en septiembre también tenemos las festividades. Música A ver, por favor, al propietario del autoclovo que está en la... Música Siempre con nuestra cruz de espinas. Música Y ahí están las parejitas. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déganos aplausos, por favor, para los fabulosos de Huacho! ¡Gracias, gracias! ¡Y siempre, como la fe y con la devoción, a nuestra Santísima Quintena, Señoras y Sierras! ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 lugar y es Chinchán Zárate Chinchán Zárate de la Junta ¡Cuna de emprendedores! ¡Arriba, cuna de emprendedores! ¡Ahí están, ahí están! Ya por la tarde la presentación de las parejas de los diversos sectores con sus trajes netamente del Carnaval Jaugino quienes pues nos mostraron su gran destreza al bailar este lindo y bello baile del Carnaval Jaugino que luego de una evaluación por parte de los jurados calificadores se pudo pues elegir a los ganadores de este gran concurso de parejas ¡Ahí están, ahí están! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchos pueblos la siguen cultivando, tal es el caso del barrio Huacho aquí en El Mantaro. Gracias, me voy y hasta pronto. No se olviden de suscribirse y compartir mis videos. Gracias. No se olviden de suscribirse. Y eso, ya tenemos el padrino, ya tenemos el padrino. ¡No se olviden de suscribirse. 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 Ahora sí va a estar la cervecita Muy bien, de esta manera De esta manera, señoras y señores Hemos terminado con la premiación Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos A cada uno de ustedes Gracias Bueno, queremos agradecer a todos los participantes A todos los visitantes De esta bonita costumbre Nuestro carnaval Carnaval caujino Al estilo del barrio H Gracias también a todos los visitantes